¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia e Ian. Sean todos bienvenidos a un recorrido más en nuestra ciudad Acuña. Así que ahorita nos encontramos en el libramiento José de las Fuentes Rodríguez. Esta es una de las arterias principales con las que cuenta nuestra ciudad, ya que si quieres ir a lo que es el centro, te puedes ir por todo este boulevard o también para lo que es la macroplaza, también lo puedes tomar. Bueno, aquí nos encontramos por la altura de la colonia Totihuacán Parte Alta. Ya también les traje un video de la Totihuacán Parte Baja y de las colonias Santa Cecilia y por venir, que son unas que se encuentran por este libramiento. Esta es la calle Pino Suárez. Por aquí se encontraba lo que conocían las personas como La Bamba. No sé si era un centro nocturno. Si alguien me puede decir, por favor déjenme aquí en los comentarios, por favor. Las colonias también que se encuentran para esta área de acá es la Totihuacán Parte Alta, lo que es la EPA, que es la Evaristo Pérez Arriola y también la colonia San Antonio. Y ya si te vas por aquí, vas a salir también a Libramiento Sur Poniente. Ahorita nosotros ya dimos vuelta en la calle Michoacán. Esta es la calle Michoacán. Ahorita nosotros nos vamos a dirigir, vamos a darle un recorrido aquí a algunas calles de la colonia Totihuacán Parte Alta y después vamos a ir a La Pulga, que también se encuentra en la colonia San Antonio. Son unas colonias que se encuentran muy juntas. Una calle ya las divide nada más. Aquí está la calle Donato Guerra. También esta colonia ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Hay muchas calles también que ya se encuentran con pavimento. Y estas son unas de las calles principales que tú puedes tomar si te vas a dirigir a la colonia EPA o también a la San Antonio. O a Libramiento Sur Poniente tú puedes tomar todas estas calles y te van a sacar hacia esas colonias. Bueno, les decía que ahorita nos vamos a dirigir a la pulga que se encuentra en la colonia San Antonio. Esta es una pulguita, un mercado que en otras partes de la República Mexicana los conocen como mercados, tianguis, donde te ofrecen gran variedad de artículos nuevos y seminuevos. Si tú andas buscando una herramienta o si andas buscando ropa, también ahí la puedes encontrar en estas pulguitas. O si eres más de que, ¿sabes una cosa? A mí se me antoja lo que más se vende, yo creo, en las pulgas son los alimentos. Ahí puedes encontrar puestecitos de snack que te ofrecen los fritos para los niños. También lo que es muy común aquí en Ciudad de Acuña que es el durito lagunero, que ya después se los voy a presentar. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, un durito que le echan repollo, salsas y crema. Y creo que también cueritos, es muy rico también. Aquí en Ciudad de Acuña lo vas a encontrar en diferentes partes, ya sea en los mercados, también en los puestos que se ponen en la Plaza Benjamín Canales. Ahí también los puedes encontrar. Bueno, esta es la calle Agustín Melgar. Nosotros fue en la calle Donato Guerra, nos tuvimos que regresar porque ahí estaban reparando lo que era la callecita. Ahí nosotros tuvimos que darnos la vuelta y tomamos la calle Agustín Melgar. También aquí por esta calle nos tuvimos que regresar porque creo que van a pavimentar esta calle Agustín Melgar. Y me da mucho gusto para todas esas personas que ya no van a batallar en temporada de lluvia. Ya van a salir sus carros muy más fácil. Verdad, ya ha pavimentado esta callecita. Y la vemos que están haciendo también trabajos por esta calle. Ya van, nosotros ya nos regresamos. Y ahora vamos a tomar la calle La Madrid. Ya vamos a dar vuelta en esta callecita. Aquí también hay que tener mucho cuidado amigos. Porque las calles si están algo no tan pequeñas. Pero sí, hay que tener cuidado ya con todos los carros que se ponen así. Si ya se estaciona uno en la orilla ya tienes que tener más cuidado. Porque a veces si te tapan la visibilidad. Porque son calles muy delgaditas. Aquí toda esta calle es la calle La Madrid. También de esta colonia Totihuacán, parte alta. Si alguien vivió aquí, déjenme ahí en los comentarios, por favor. También, estas son unas también de la colonia un poquito más antiguas que se encuentran aquí en nuestra ciudad. Lo que es la colonia San Antonio, también la EPA. Son colonias que son un poquito más nuevas en esta ciudad. Bueno, aquí ya vamos a dar, dimos vuelta en la calle 18 de Marzo. Que esta ya también se va a conectar con una de las calles principales. Que es la calle Corregidora. Que después de esta cuadra ya comienza la colonia Lázaro Cárdenas. Que ya también te traje un video. Búscalo aquí en la lista de reproducción de nuestro canal de Cecilia e Ian. Ya les traje un video de la colonia Lázaro Cárdenas. Y pasamos también por la calle Corregidora. Que es una de las calles principales. Y por toda esta calle Corregidora es donde se pone la pulga los días jueves a partir de las 6 de la tarde. Comienzas a ver ya las personas que empiezan a colocar lo que son sus puestecitos. También vemos estas como boutiques que se encuentran también en la calle Corregidora. También te vas a topar con locales que te ofrecen los que son los bolis, las paletas de hielo. Y también las personas que quieren tener su pulguita ya afuera de su casa empiezan a poner lo que son los artículos ahí colgados en los barandales de las casas. O también las personas que viven aquí alrededor se traen lo que es su toldo y ya se empiezan a colocar los artículos que van a vender. Que te vas a poder encontrar en estas pulgas, te vas a encontrar ropa, te vas a encontrar también herramientas, los alimentos como chicharrones, carnitas y un sin fin de cosas que te ofrecen en estas pulgas. También lo que son los churros, también aquí los vas a encontrar aunque ahorita está haciendo mucha calor, pero todavía se ponen lo que son los puestecitos de churros también. Y muchas, muchas, muchas cosas más que te vas a encontrar aquí en la pulga de la colonia San Antonio. Que esta pulga ya se viene poniendo acá por donde está el polideportivo de la colonia San Antonio y el centro comunitario. También ahí es donde hay más puestecitos, aquí son muy pocos, son contados. Y en esta calle corregidora también te vas a encontrar con diferentes negocios que son ferreterías, carnicerías, depósitos, tienditas. Así que te vas a encontrar con un sin fin también de negocios por toda esta calle corregidora. También este aquí en Ciudad de Acuña lo que me he fijado que no cierran las calles donde se pone lo que son los puestos. En otras partes de la república se ponen lo que es de mercado y cierran las calles, ¿verdad? Aquí en Ciudad de Acuña tú puedes ir transitando, vamos a decir, despacio por donde se encuentran las pulgas. Así que hay que tener mucho cuidado si tú pasas por una de las calles donde están las pulgas. Porque hay muchas personas que andan comprando y a veces no tenemos la precaución de fijarnos si viene un carro. O también tomar a los niños de la mano para que no se nos vaya a soltar y vaya a pasar algún accidente. Mientras visitamos las pulgas que se ponen en nuestra ciudad de Acuña, sabemos que en todas las colonias, en los días diferentes, se ponen las pulguitas. Ya sabemos, también aquí en mi canal de Cecilia e Ian puedes ver los recorridos que hemos hecho a dos pulgas de aquí de nuestra ciudad. Que es la pulga de Fundadores y la pulga de la Colonia Tierra y Libertad. Próximamente estaremos recorriendo otras pulgas que se encuentran. Ya puede ser la pulga de Santa Teresa o la pulga que se pone acá por el centro comercial, por el Merco. Por ahí también, que también es muy conocida. Esa pulga solamente se pone los días domingo, ahí por este libramiento, ahí se pone. Bueno, también te quiero seguir invitando a que visites nuestra página de Facebook que es Cecilia e Ian. Y que sigas compartiendo nuestros videos, por favor. Que te sigas suscribiendo ahí donde dice suscribir a nuestro canal. Y que me ayudes a compartir los videos de mi amigo Oliver. Que ahí nos estaba contando de cómo utiliza él su celular. También de el sistema Braille. Para que me ayudes a compartirlos, para que más personas conozcan todo lo que hemos aprendido con nuestro amigo Oliver. Y también, aquí también podrás ver los partidos de fútbol del parque El Fifi. Ahí también los tenemos, ahí los puedes encontrar en la lista de reproducción. Y para que sigas compartiéndolos, por favor. Bueno, aquí por esta zona es donde ya se encuentra en esta bardita verde que tenemos ahí enfrente. Es donde se encuentra el polideportivo y también el centro comunitario. Es un parque muy bonito. En próximos videos aquí también te los voy a tener. Para que lo conozcas el polideportivo para todas esas personas que ya tienen mucho tiempo viviendo en la Unión Americana. O viviendo en otra parte de la República Mexicana. Para que conozcan todas las cosas nuevas que se han construido aquí en nuestra ciudad. Así que también, esta ya es la última parte del mercadito. Como ven, es un mercado muy pequeño. Será porque eran como a las 6 de la tarde, un poquito temprano. Y aquí se ha sentido un calor muy fuerte en nuestra localidad. No nos ha querido llover, como ven. Así que estamos sufriendo ahorita los estragos también del calor. Pero ya vamos saliendo de esta temporada. Bueno, así que hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este recorrido que hicimos a la colonia Totihuacan, parte alta. Algunas calles, también a unas calles de la colonia San Antonio. Y sobre todo a esta pulga que se pone aquí en esta colonia. Bueno, no te olvides de regalarnos un like. De compartir. De seguir dejándonos aquí tus comentarios. Y sobre todo de suscribirte a nuestro canal de Cecilia e Ian. Así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.